La Amazonía ecuatoriana es un mundo fantástico de selvas impenetrables, animales peligrosos y tribus que se esconden de la modernidad. En el último programa iniciamos una expedición a la tribu más cruel del mundo, Guaurani. Formamos un gran equipo. Nunca hemos tenido tal expedición a las tribus. Y fuimos al más remoto pueblo de los indios, Bameno. Estarán las próximas 10 horas completamente mojados. Un día después entramos en la parte más peligrosa, el territorio de las tribus aisladas. Allí puede haber la gente que realmente puede atacar. Hoy descubriremos cómo resultará este viaje a través de la zona de las tribus que nunca han estado en contacto con la civilización. Pueden matar a dos, a cuatro, a ocho, no importa, estamos desarmados. Ahora probablemente saben que estamos aquí, en su tierra. El mundo al revés con Dmitro Komarov. Ecuador. Encontrar a las tribus aisladas del Ecuador es el deseo de muchos exploradores. Pero es casi imposible acercarse a ellos porque, sin previo aviso, matan a todos los que ponen los pies en sus tierras. ¿Cuándo fue la última vez que fueron vistos? Hace un mes la gente iba en barco a las ciudades de Bameno y vio a una mujer de esta tribu. No se pararon, siguieron y ya rápidamente. ¿Qué aspecto tienen? Están desnudos, con caras pintadas de rojo y pelo largo. Los hombres tienen una cuerda en el cinturón que sujeta el órgano masculino. Esta gente es muy atenta, vive en el bosque y tiene oído, olfato y vistas completamente distintos. Sí, definitivamente nos oyen, su oído es perfecto. Necesitamos ir por esta zona dos horas más. En este tramo del camino todo puede pasar. No sé cómo descubrir mis sensaciones. Es adrenalina hasta cierto punto porque saben que estamos aquí. Pueden vernos desde el bosque y si suponemos que en callemos nos paremos en un lugar equivocado o el barco se estropee, podrían atacarnos. ¿Por qué vamos más lento? Hay otro lugar donde ocurrió el ataque en 2016, aquí a la vuelta de la esquina. ¿Aquí mismo? ¿En 2016 podemos reducir la velocidad o es prohibido? Solo por un momento, este lugar es muy peligroso. Por aquí pasaba una pareja hace cinco años. El hombre trabajaba como guía turístico. Llevó unos turistas a la ciudad y regresaba a casa con su esposa. Esta es la playa donde se detuvieron. Allí fueron atacados. El esposo fue asesinado. ¿Ves el tronco? Fue colocado allí como homenaje. Hace cinco años el hombre fue asesinado aquí. Que descansa en paz. Esto es la confirmación de que estamos en un lugar que parece increíble para el siglo XXI. Donde atacan y matan. Vamos de aquí. Su esposa sobrevivió. Solo la hirieron. Es posible hablar con ella. ¿Tenemos una oportunidad? Ella vive en Babeno. Los padres de Kaigo viven de paso. También podemos visitarlos. Es único, amigos, podremos comunicarnos con una persona que sobrevivió al ataque de las tribus aisladas aquí, en 2016. Para mí es una pérdida personal, porque murió no solo mi paisano. Él fue mi primo. ¿Su primo? ¿Su primo? La vida de Kaigo era un chico genial, un poco más bajo que yo y muy fuerte. Parecía un guauro real. Era un guauro real. Tuvo el pelo largo. Era el alma de la fiesta. Muy alegre. Era un buen organizador y hacía mucho para nuestra comunidad. Era siete años mayor que yo. Cuando lo mataron, tenía 33 años. Pido perdón, es muy difícil para mí hablar de esto. No sucedieron en un pasado lejano, sino hace solo cinco años. Miguel no puede contener las lágrimas. Es difícil imaginar que una persona pueda ser apuñalada con lanzas solo porque estuvo en este lugar. Y tal asesinato siempre puede repetirse. Finalmente salimos de la zona de peligro. Los sensaciones son mixtos. Hemos tenido suerte como gente, pero mala suerte como periodistas. Hasta el último instante he esperado al menos echarles un vistazo. Y no rechazo esta idea. Bueno, amigos, hemos salido del territorio de las tribus aisladas. Los tagaeri se quedaron atrás. Veo que de alguna manera estáis más relajados ahora. Aquí el río se ensancha. Estamos más lejos de la orilla. Hay menos peligro. Veo una casa. ¿Quién es? La familia de Tiro vive aquí. ¡Ah, gente, Tiro! Esto es el primer pueblo habitado que nos hemos encontrado en el camino. Esto es la frontera con la zona de los aislados. Es decir, hay líneas invisibles conocidas por los vecinos que no se pueden traspasar. Bueno, qué bien, mira. Está claro que es un pueblo realmente salvaje en nuestra comprensión. Numerosos pueblos de los wawarani se encuentran dispersos a lo largo del río Shiripuno. Los grandes como Bameno se llaman comunas. Y los pequeños como este podrían ni siquiera tener un nombre. Aquí, en la frontera con el territorio de los aislados, vive una sola familia. Este lugar no está marcado en el mapa, pero todos los wawarani saben que aquí vive la familia de Tiro. ¿Cómo saludan en el idioma de esta tribu? Hola, bienvenidos a nuestra casa. De acuerdo con nuestras tradiciones, los decoraré. ¡Ay! ¡Sasad mitrevo! A propósito, muéstrame con qué pinta. ¿Puedo ver? Esto es un achiote. ¿Recordáis que vimos achiote durante una expedición a Brasil cuando íbamos a Colombia? Las chicas pueden usarlo para pintar sus labios. Perdona que demuestro así. Achiote es un maquillaje natural. Fruto parecido a la castaña, peludo y suave. Abrimos. Achiote es un nombre interesante. Esto es la casa tradicional de la tribu. Aquí, amigos, vemos la primera casa tradicional de wawarani. Tal choza se llama onka. Esto es una choza grande hecha con las ramas de palma, que se construye cada siete años. Durante este tiempo, insectos devoran la casa. Entro y veo la bombona y la cocina de gas. Los wawarani aceptan activamente lo que les da la civilización, lo que necesitan para una vida más cómoda. La casa, sin embargo, siendo la misma que probablemente era... Hace cuantos años, Miguel, tales casas se han construido desde tiempos inmemorables. Pueden ser aún más grandes, de hasta 15 metros de longitud. Hacía una hoguera en el medio y se colgaban unas hamacas. La más grande pertenece al padre de la familia y las hamacas para los niños se cuelgan en cada habitación. No hay tabiques interiores, habitaciones virtuales. Aquí hay este pilar. Esa es la habitación del papá, esta de los niños. ¿Cuántas personas hay en esta familia? Casi 20. ¿Veis en el territorio que está bordeado con las tribus aisladas? ¿Habéis tenido unos encuentros con ellos? Sí, a veces hay unos encuentros. Sabemos por dónde pasa la frontera con los aislados, por lo que no vamos más allá de 50 o 100 metros de esta línea. Hoy los wawaranes prefieren casas hechas de materiales modernos. Pero aquí, en la frontera con las tierras de los aislados, tales casas continúan construyéndose por razones de seguridad. Si les toca ir y ven el pueblo de esta gente, sabrán que aquí no viven unos extraños, sino aquellos que son iguales a ellos. ¿Por qué los aislados viven en tales casas? Lo que significa que probablemente no atacarán. ¿Cómo suelen pasar estos encuentros? No nos acercamos. Nosotros estamos aquí y ellos están allí. Y veo que ocultas con cuidad que estás desnudo. Aquí, amigos, no hay reglas claras. ¿Estás desnudo o en shorts? Como quieras. Para este niño es cómodo estar desnudo. ¿Estás bien? Sí. Y otros hombres ya están en los shorts modernos. Vivimos una vida simple aquí. Cultivamos bananos, yuca, cazamos, hacemos labores de costura. A veces traemos nuestros artículos a la ciudad y los vendemos. Con el dinero que ganamos, compramos hachas y machetes. Todo lo que falta en el bosque. Amigos, por primera vez veo un perro que come piña. No lo he visto todavía. Tenemos un largo camino por delante. Gracias por su hospitalidad. Continuamos nuestro viaje por el río Sheripuno hasta el pueblo de los Wauranis más remoto, Pameno. Tal vez me lavaré porque quiero hacer mi vista con la cara limpia. Así es, se debe recoger basura. Cuidar la jungla. ¿Veis la reacción? Este hombre ama su casa, su bosque. Ha visto el paquete y lo ha recogido. Porque la selva necesita ser protegida. Este paquete se descompondrá durante mil años. ¿Cuánto tiempo más tenemos que ir? Dos horas y media hasta Pameno. El guía ha ofrecido a visitar de camino a la familia del guía turístico asesinado, Caigo. No puedo creer, amigos. Vamos a una familia en la que murió un hombre en 2016. Me da escalofríos. No podemos pasar por delante de este lugar. La conversación con estos niños es una oportunidad única de obtener información sobre los clanes de Gaeri y Taromenane. Para nosotros, esto es una oportunidad de acercarnos lo más posible al secreto de los avistados. ¡Ay, qué casa grande! ¡Vaya! ¿Cómo puede ser? Hay tales casas aquí. No lo sabía. Este lujoso complejo de mansiones en la selva es una excepción a todas las reglas. No hay otra casa semejante en las selvas salvajes de Ecuador. Pero, según Miguel, hemos llegado a un lugar correcto. Comprenderemos cómo resultaron ser varias casas modernas en el sitio donde el transporte no llega. Abordamos. Preguntaré si podemos firmar. En este caso, no podemos simplemente entrar. Definitivamente debemos pedir permiso. ¿Podemos? Buenas tardes. Solo ahora empezó a aprender cómo vivir sin él. La última vez que lo vi, se fue por algún tiempo. Dijo, si no vuelvo en tres días, entonces no volveré nunca. Caigo se fue y no esperaba. Él no regresaba. Finalmente escuché el sonido de motor de un bote. Salí a buscar, pensé que era él, pero no me di cuenta de que nunca más vería a mi hijo. Diego Minoera estaba cubierta de sangre, herida en varios lugares. Luciana dijo que mi hijo estaba en alguna parte del río. Lo habían matado. Unimos al barco a las 11 de la noche. Encontramos el lugar donde estaba nuestro hijo. Parecía estar sentado en el agua, pero en la realidad ya estaba muerto. Una lanza sobresalía de él. Estaba sentado así. Había 27 agujeros de lanza en su cuerpo. Usted es un indio que vive en estos bosques y se orienta en este tipo de armas. ¿Qué puede decir de la investigación que hizo? Recuerdo muy bien todas las heridas en el cuerpo de mi hijo. Las causaron con diferentes tipos de lanzas. Rompieron algunas lanzas y Caigo fue atravesado nuevamente con los pedazos rotos. La primera lanza que golpeó a mi hijo fue una de combate. Y luego el cuerpo de Caigo fue acribillado con todas las lanzas que tenían. Aquí. 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 La lanza de combate era muy gruesa. Una vez más expreso mis condolencias. Es probablemente imposible describir con palabras lo que siente una madre cuando vea a su hijo en tal... Simplemente no tengo palabras. Fue trapasado 27 veces. Toda la sangre y todos los líquidos fluyeron por los agujeros de las lanzas. Y había una sensación que estaba encogido. Su cuerpo parecía marchito. Todavía guardo la lanza con que mi hijo fue matado. ¿Puede mostrarla? Lleva la lanza. Perdóname, tengo miedo de preguntar. ¿Es la lanza con que mataron a su hijo? Sí, esta lanza estaba en el cuerpo de mi Caigo. Entró hasta este punto. Cuando lo sacábamos, los pedazos del cuerpo quedaron en la punta. Así se hacen las puntas de lanzas para que sea imposible sacarlas si entran en el cuerpo y hagan heridas muy severas. Entró muy profundo y así salió del otro lado del cuerpo. La lanza entró en Luciana solo hasta la primera muesca, por lo que fue sacada sin unas heridas fatales. Tengo escalofríos. ¿Esto es la sangre de su hijo? Me da miedo imaginar el cuerpo del hijo. Los padres regresaron con esta lanza en el cuerpo. Los exploradores encuentran tales lanzas en los bosques de Ecuador. Están hechos de chonta, una palmera negra. Debido a su forma especial y peso muy grande, la punta de la lanza vaurani es un arma poderosa para matar. Intentamos no tocar la punta con las manos si no es necesario, porque allí puede estar veneno. Las lanzas de kobate tienen 4 o 5 metros de largo. Son muy pesadas. Todo está hecho para la fuerza del impacto y la garantizada derrota de una víctima. La lanza atraviesa el cuerpo. Esta lanza está siempre decorada con plumas. Solo por el aspecto exterior de las lanzas vaurani ya se puede determinar que tribu posee esta arma. Lo más probable es que los atacantes fueran del clan Taromenane, adornan sus lanzas con plumas y pelo de perezosos. Nuestros no cazamos perezosos, pero ellos sí. Según los exploradores, los vauranes creen que el pelo de los animales o las fibras vegetales dotan unos poderes especiales. Y a menudo usan la basura de los trabajadores petroleros como decoración. En los bosques cada vez más se encuentran varios artículos domésticos abandonados y lanzas de los aislados. Y ya es obvio que esta gente utiliza activamente materiales modernos que encuentran en el bosque. Toma a menudo esta lanza en sus manos. ¿Qué siente en este momento? Siento un dolor enorme. A veces tengo muchas ganas de usar esta lanza. En nuestra tribu guardar el arma con la que mataron a un querido para luego vengarse del asesino con esta arma. En cuanto vi a mi hijo con las lanzas salidas de él, quise asirlas todas e ir a vengarme de los asesinos. Pero mis hijos me detuvieron. Debo seguir viviendo para ellos. Pero guardo la lanza como un recuerdo de Kaigo. Además de la lanza, los padres todavía tienen varias reliquias valiosas. A Kaigo le gustaba hacer tales collares. Estos son de los colmillos de un jaballí. Así los hombres demuestran su éxito en la caza. Hacen collares con los dientes de sus fresas. Se ponen para las fiestas y van a bailar. ¿Prueba si me queda bien? Cuando te lo pongas, todas las lecicas serán tuyas. Tengo esposa. Todo está bien. Si la engañas, puedes decir que este collar tiene la culpa. No engañaré nunca, pero ¿me lo han regalado? Sí. Kaigo ha hecho este collar dos meses antes de su muerte. Cazaba cocodrilos y estos son los dientes de su presa. ¿Dientes de cocodrilo? Vaya. Si prometes vestir con respeto, no perder ni romper, entonces te regalaremos el collar con los dientes de cocodrilo en memoria de Kaigo. Si me lo llevo, prometo que estará en el Museo del Mundo al Revés. Esto será tratado con respeto. Pero volveré a preguntar. ¿Estás seguro de que está listo para regalarlo? Que no debe quedarse aquí como un recuerdo. Esto es una reliquia familiar y no planeábamos regalarla ni venderla. Pero si están en un museo y mucha gente ve los collares, será más agradable para Kaigo. ¿Con qué soñaba Kaigo? Kaigo quería desarrollar el turismo. Aquí está mostrando la selva a un extranjero. Es un árbol que se puede usar para obtener agua en el bosque y Kaigo enseña a beber de él. Aquí también se sienta con los turistas. ¿Está aquí, verdad? Sí. Mostramos a los turistas como hacer vasijas de barro. Es difícil de recordarlo para mí. Todo lo que quiero ahora es sentarme con mi hijo, como en esta foto. ¿Está listo para matar a esas personas? ¿Estás desfarrados por la muerte de nuestro hijo? En 2013 comenzó una verdadera guerra entre los clanes. Todos los medios informaron que los wahranis modernos habían masacrado todo el pueblo de una tribu aislada. Fue una venganza por el asesinato de los ancianos. Decenas de personas murieron. Entonces quedó claro que las viejas tradiciones no se olvidaron. al darse cuenta de que el caso del asesinado Caigo comenzaría una verdadera guerra con decenas de cadáveres. Las autoridades decidieron apaciguar a los indios con dinero. Cuatro dineros se asignó entonces, Miguel. Aproximadamente 180 mil dólares. El gobierno realmente se esforzaba mucho para que la gente no se ofendiera y construyó un complejo tan gigante. Esta casa tiene probablemente 150 metros cuadrados y hay cuatro de ellas. Este complejo tiene unos 600 metros cuadrados y allí está otra casa moderna y una casa grande y moderna más. Y ahora puedo ver el baño. Ducha, ¿eh? La ducha funciona, amigos. Guaya que jungla. Su jungla es súper moderna. Esta casa es muy impresionante. Concreta, buena, firma, enorme y cara. Es fantástico. ¡Qué puertas! ¡Vaya! Eso es lujoso. Mira, las columnas de hormigón. Estructuras soldadas sobre las que se apoya el techo. Esto no es una choza temporal. Electricidad, ventanas panorámicas. Según los estándares locales, es un palacio. ¿Qué hay en esta habitación? Las llaves están en el cuello. No te daré las llaves. Siempre las están perdiendo. Como en cada familia normal, los indios también tienen conflictos, como el que acabáis de ver. Siempre estás perdiendo las llaves. No te daré las llaves. Esto es un almacén. Todo lo de valor está aquí. Machetes, cuchillos, platos. La escala de construcción es muy impresionante. Lo único que quiero preguntar es, ¿se sienten cómodos en este ambiente? Con azulejos, paredes blancas, ventanas panorámicas. En esta casa grande solo almaceno las cosas, pero prefiero estar en una hamaca junto al fuego. Esas casas en realidad están vacías, ¿verdad? Aún no lo sabemos. Por supuesto, tenemos hijos y nietos, pero hay muy poco de ellos para llenar toda la casa. No sabemos qué hacer con esto. Un edificio muy inusual. Sorprendentemente, esta enorme casa alejante resulta ser innecesaria para los indios. Por negarse a vengar, su familia recibió un almacén por 180.000 dólares. Tengo esperanza de que esta casa algún día cambiará para mejor la vida de los jóvenes de la familia. Ya tengo una idea de cómo usar estas habitaciones. Si aquí aparece el turismo, entonces tienen un hotel lujoso. Y habrá muchos turistas aquí, porque tienen tales condiciones que no se puede encontrar en ningún otro lugar en la selva. Era el sueño de nuestro hijo, así que lo haremos realidad. Vamos a vivir en las casas de madera afuera y aquí organizaremos un centro turístico donde invitaremos a todos. Habrá una vista de aterrizaje aquí. Kado comenzó a construirla y ahora estoy limpiando el sitio. El hijo trabajaba como guía turístico y el padre hace la pista de aterrizaje con su familia. La gente sueña con turistas que vengan aquí. Aquí, justo debajo de la casa, Kaigo está enterrado. Es impactante y escalofriante. En los cimientos de la casa, esta gente tiene la tumba de su hijo, que fue asesinado. Los wawranis suelen enterrar a la gente lejos de los asentamientos, pero lo enterramos aquí como símbolo de que el hijo siempre está con nosotros, incluso después de la muerte. ¿Puedo entrar allí? Claro. ¿Esto es el lugar donde está la tumba? Sí, aquí están las piernas y allí está la cabeza. Dígame, por favor, ¿están planeando algún tipo de monumento o lápida aquí? No solemos poner monumentos ni lápidas. Solo aclaro porque nos parece increíble que haya baldosas, cacetines, herramientas, tenazas, un barril en la tumba. Esto es normal para nosotros. La vida continúa. Mi padre me enseñó, si sucede algo terrible, debes estar triste de inmediato y luego debes dejar la tristeza porque te quitará toda tu vitalidad. No puede decir sin lágrimas las palabras de que no es necesario estar triste por mucho tiempo. ¿Cuál es su religión? No tenemos alguna religión. No somos como los cristianos o los musulmanes. Solo sabemos que cuando una persona muere, su boca se abre, su alma se va para luego irse a otro mundo en el que no hay asesinatos. ¿Creéis que su hijo ahora está en otro mundo y tiene una vida diferente? Creo que tarde o temprano definitivamente lo encontraré en algún lugar de otro mundo. Que le vaya bien en ese mundo. No pensábamos pasar tanto tiempo con Tapade y Mayue. Ha quedado claro que no tendremos tiempo de llegar a Vameno antes del anochecer. Ya está. Te puedes preguntar, por favor, si podemos pasar la noche aquí para que podamos irnos mañana. Es peligroso ir de noche. Durante dos años no recibimos a nadie, pero permitiremos que os quedéis. Gracias. A la mañana siguiente, Tapade y Mayue han invitado a desayunar con ellos. Aquí ves cómo es el desayuno. Agua, bananas, patatas. Todo está titurado a mano. Es como una gacha. Este plato se llama chukula. Gracias. Una sustancia agria. Para ser honesto, por no decir más, no es de nuestro gusto, amigos. Parece un vómito. Perdón por esta comparación. Bebo solo para mostrar respeto. Después del desayuno, Mayue muestra sus bienes. Mira, un fusil casero. Esto es lo que pueden hacer los niños. ¿Cómo? Aquí. El cartucho de caza ordinario, amigos. Aquí está el percusor. Funciona. Todo es tan simple. Terminator. Aquí veo otra escopeta. Tiene un arsenal. Cuando se acaba la comida en casa, salgo a cazar. Cuando nos quedamos sin comida, vamos a la tienda. Y para los Wauranis, la tienda es la selva. ¿Caza más a menudo con armas o con lanzas? Con ambas cosas. Esto es para la caza del jabalí. Es pequeño y fácil de lanzar. Debes matar jabalí rápidamente. De lo contrario, puede atacarte y devorarte. Muy, muy agudo. Entre todo este utillaje, también hay algo moderno. Una estación de radio. ¿Qué es esto? Así nos conectamos con otras comunidades de los Wauranis. ¿Puede ahora comunicarse con alguien de los Wauranis? ¡Bameno! 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 ¡Bameno está llamando! ¡Bameno! ¿Me oís? ¡Bameno! ¿Cómo se oye? ¡Cambio! Las tribus organizaron una forma de comunicarse muy interesante. Es realmente muy importante cuando no hay conexión con el mundo exterior, estar en contacto al menos entre sí y organizar ayuda en caso de emergencia. Miguel, ¿de qué están hablando ahora? En Bameno están preocupados porque desaparecimos y no vimos ayer. Mayú y Tapade responden que todo está bien. Nos quedamos anoche en Puanamo. Y nuestro amigo los ha tranquilizado. Están preocupados, ¿verdad? Por supuesto, hay una parte peligrosa en el río de la que hablamos y la que pasamos. Por eso todos están preocupados. ¿Saben que me cautiva cuando veo a su pareja? Estoy observando durante dos días y veo como su mujer, en cuanto tiene la oportunidad, acaricia suavemente su pelo o lo quita de la oreja. Es bueno ver que tiene una relación tan cálida con su esposa. Nos casamos cuando teníamos 11 o 12 años. Toda vida hemos vivido juntos. ¿Cuál es su secreto para mantener amor? Los adultos nos enseñaron el principal secreto, no tener cielos, sino vivir una vida plena, abierta y divertida. Se dieron una razón para provocar celosos. Alguien puso los cuernos. Estamos bien juntos y queremos que nuestra familia sea unida. Por eso si alguien puso los cuernos, no queremos saberlo. De verdad. En realidad, amigos, todos profesamos los mismos valores universales. Respeto, mutuo, amor, familia. Esto es lo que une y lo que ayuda a vivir. Ayuda en todas las situaciones. Ayuda a reír cuando se está feliz y ayuda a sobrellevar los momentos difíciles. Estoy muy contento de haberlos conocido. Ustedes son de verdad una familia energizante. Pero es hora de continuar nuestro viaje. Me dieron un regalo tan precioso. También quiero dejarles una corona tan hermosa como recuerdan de nuestro encuentro. Quiero regalarles algo de mi colección personal. Siempre está en mi mochila cuando estoy en la jungla o en lugares salvajes. Este es un kit de supervivencia. Hay muchas cosas útiles aquí. Adivinen qué es esto. No sé, algo parecido a un collar. Si tienen que cortar un árbol, tomamos cualquier varita. Se necesita tomarla por las anillas y... ¡Vaya! ¡Es una sierra! Nos gusta mucho. Una cosa útil, gracias. Se necesita encender un fuego en el bosque y no hay encendedor. Una yesca. Es casi como acerillos. Si se pierde y no puede encontrar a su amada esposa. Se oye a lo lejos. Lo siguiente es una linterna. Siempre necesaria en la selva. ¿Saben escribir? Solo dibujamos. ¿No? ¿Podrán hacer dibujos? Esto es un bolígrafo. Pero este es un bolígrafo multifuncional. El reverso es como una lanza. Es una pequeña lanza que puede romper el vidrio. Gracias. ¿Me acompañará? No solo me acompaña, parece que también me protege. Que tenga un buen día. ¿Es para mí? Gracias. ¿Y quién me enseñará a cazar? Es simple. Así la tomas y la tiras. Genial. Escucha, entonces cambiaremos. Usted me da una lanza y yo le doy un termo. Gracias. Es estupendo. La gente increíble, la historia increíble, el artefacto increíble. Es una auténtica lanza de caza de los sumauranis. Esas emociones se quedarán conmigo por el resto de mi vida. Amigos, si alguien llega aquí vaya a esta casa grande, es la única aquí. Es difícil no encontrarla. Seguimos nuestro camino porque nos espera un encuentro único con una chica que, sin exagerar, es una entre miles de millones. El guía Miguel ha cumplido su promesa y ha organizado nuestro encuentro con la esposa sobreviviente del asesinado Caigo. Esta mujer es la única persona que sobrevivió después del encuentro con el grupo de los aislados y ahora puede echar luz sobre los secretos de los wauranis aislados. Por favor, intente de recordar este día. Mi marido y yo bajábamos por el río. Nuestro barco de repente encalló y se paró. Luego, un hombre con una lanza salió a la orilla. Me arrojó la lanza pero la esquivé. Caigo se levantó y inmediatamente una lanza pasó volando cerca de su cabeza. ¿Cuántas personas había? En una orilla más cerca de nosotros estaban Cue, Miniuwa, Iniuwa y en otra estaba uno más, Caña. En total, cuatro. ¿Cómo sabe los nombres de los aislados y los asesinos de su marido? Se llamaban unos a otros por sus nombres. El líder era Cue. Iniuwa y Miniuwa me atacaron y me hirieron en la pierna y el costado. Caña atacó a mi esposo desde el otro lado. ¿Cuántos años tenían? Cue tenía entre 48 y 50 años. Los dos jóvenes tenían entre 18 y 25 años. Era evidente que los jóvenes se comportaban de forma más agresiva. ¿Quién de vosotros fue alcanzado por la primera lanza? Yo, en la pierna. ¿Dónde estaba en ese momento? Yo estaba en el agua. ¿Saltó cuando comenzó el ataque? Sí, salté y agarré un tronco y Iniuwa dijo al líder mira qué mujer la llevaré conmigo como mi esposa pero el líder dijo no lo hagas ya la hemos herido y es fuerte luego podrá vengarse de ti. ¿Qué estaba haciendo Caigo en ese momento? Saltó al agua y rápidamente nadó hacia el otro lado. Huyó de los que estaban cerca de nosotros pero no vio al hombre en otra orilla. Ellos atravesaron a mi marido con una lanza y no dejaban ir. La lanza pasó de parte a parte. Había sangre por todos lados conseguí penetrar en el barco poner en marcha el motor y escapar. Nos dijeron que 27 lanzas golpearon a Caigo. ¿Nos viste el resto de los impactos excepto el primero? Solo he visto los primeros. ¿En ese momento ya entendiste que él no podría sobrevivir y salvarse? Sí, cuando me marchaba mi esposo me gritó volved por mi cuerpo. algo dijo nos vemos en el otro mundo la muerte nos unirá. La muerte nos unirá. Da miedo escuchar. Quizás usted sea la única persona que hoy puede decir cómo son los indios aislados modernos. Solo usted los vio de cerca. Es milagro que usted sobrevivió. ¿Cómo son? Solo recuerdo algunos detalles. Kania, quien mató a mi marido, tenía el pelo corto hasta el cuello. Los otros tenían el pelo más largo debajo de los hombros. Hue tenía barba, estaba más fuerte que los demás y tenía grandes discos en las orejas. El resto estaban sin barbas, más delgados, sin discos. Parecían más musculosos y fuertes que nosotros. Tenían la piel más clara, pero sus piernas estaban cubiertas de heridas y rasguños porque cazan mucho en el bosque. Esta situación es increíble. Vio cómo mataron a su esposo, sabe los nombres de los asesinos, recuerda sus rostros. ¿Los ha perdonado o no? No los he perdonado. Si fuera aislada como ellos, entonces, por supuesto, me gustaría vengarme. ¿Hubo algún presentimiento? Poco antes del ataque, Kaiko sueño de cien flechas pequeñas se clavaron en él. Toda la sangre fluyó y solo el esqueleto se quedó. Sus padres dijeron sobre esto. Dijeron que debido a la cantidad de los golpes de lanza, toda la sangre realmente salió de él. Es decir, previo a su futuro en cierto modo. Nosotros, los wauranis, prestamos mucha atención a los sueños. Creemos que con la ayuda de los sueños, el alma muestra lo que sucederá con el cuerpo en el futuro. Cinco días antes del ataque, también tuve una pesadilla sobre mi abuelo, quien fue asesinado por una tribu aislada en 2013. Soñé que vino a mí con una pierna ensangrentada. Me llamó con él. Pensé que fue una señal muy mala. Su abuelo también fue asesinado por las tribus aisladas. ¿Por qué? Pensamos que el abuelo se comunicaba con los Taromenane. Le pidieron que trajera unas chicas de nuestro clan como esposas y ellos nos darían las suyas a cambio. El abuelo no cumplió con el acuerdo y por eso lo mataron. Esto es una información sensacional. Los clanes Taromenane y Tagare se consideran aislados porque se esconden en la selva, evitando cualquier contacto. Alguien que intente poner un pie en su territorio y comunicarse arriesga su vida. Y el hecho de que ellos mismos buscan encuentros con extraños ha estado fuera de discusión. Es la primera persona que me dice que hay contactos entre los wauranis contactados y aislados. ¿De dónde viene esta información? ¿Su abuelo contaba o es alguna suposición? De hecho, el abuelo vivía un poco alejado del pueblo. Tenía una choza honka, no vestía la ropa. Dijo a la gente de la comunidad que a veces aislados llegaban a él. Nadie le creyó. Pensaron que el viejo fantaseaba. Y solo cuando lo mataron, todos creyeron que el abuelo se había comunicado con los aislados. Es una información única. Este abuelo, cuyo asesinado fue escrito por todos los medios, era el único que no solo los encontró, sino que realizaba algunos negocios y negociaciones. A juzgar por sus relatos, dos tipos venían a él. Con flequillos cortados y cabello largo, con discos en las orejas pero sin ropa, solo con cuerdas de come con las que los waoranes atan los genitales. Vieron cuchillos en la casa de abuelo y preguntaron sobre ellos. Él explicó que podían usarse para hacer flechas y muchas otras cosas útiles. Entonces, estos muchachos pidieron prestar el instrumento por un tiempo. El abuelo les dio un cuchillo y un afilador. ¿Y cuántos contactos tenía su abuelo con esta gente? Tres veces venían y por la cuarta lo mataron. ¿Cómo murió el abuelo? Él y su esposa fueron apuñalados con lanzas a 150 metros de nuestro pueblo. Tiraron 10 lanzas, 4 o 5 de ellas golpearon. Su esposa resultó herida y uno murió de inmediato. La lanza golpeó el pulmón. Respiraba con dificultad y estando consciente repetía nos van a matar. Moría con esta frase en los labios. Cuando la gente llegó corriendo recobró brevemente el sentido y contó cómo todo había sucedido. ¿Cómo se llamaba su abuelo? El abuelo se llamaba Ompore y su esposa Bouganei. Nuestro guía Miguel estaba entre los que corrieron al lugar donde mataron al anciano Ompore. Dejé los estudios, vine y vi lo que había pasado. Intentábamos salvar a la mujer pero fue en vano. Fueron estos eventos los que causaron la guerra entre las tribus. Después de esto los Wauranis atacaron a los aislados para vengar. Luego todos fueron asesinados. Solo dos niñas quedaron vivas. Amigos, he comprendido todo. Ahora está claro por qué el ataque masivo comenzó en el año 2013. Ompore y Bouganei son parientes de Luciana. El asesinado de estos ancianos hizo los Wauranis modernos volver a las tradiciones y de acuerdo con la ley de la venganza masacrar a todo el pueblo de los Taromenan. Tientos de medios escribieron sobre esto. Cuenta los detalles de esta historia. Los hijos y los nietos de Ompore se reunieron y pasaban semanas cazando a los aislados. ¿Participaste en esta operación? No participé. Iba a graduarme y no quería perder mi futuro. ¿Cuántas personas se vengaron y cuántos aislados mataron? Trece personas fueron en busca de los aislados y mataron a sesenta personas. Hombres, mujeres, niños. Vaya. Otra sensación para hoy. En todos los medios se trataba de al menos 20 muertos, pero Miguel dice la cifra tres veces más. Para los Wauranis esta cantidad es increíble. La mayoría de los investigadores creen que solo 20 Tagaeri y unos 200 Taromenade permanecen en las selvas. Si estos cálculos son correctos entonces se late que habría podido acabar con toda la tribu. Si el grupo de los Wauranis contactados logró encontrar a los aislados entonces es posible encontrarlos. Es que los Wauranis habiendo hecho un ataque salen de su casa y la queman para borrar sus huellas. Por lo tanto buscaban a los aislados durante mucho tiempo y sus pueblos ya se ven completamente diferentes. Si antes despejaron el territorio y pusieron una casa en el centro ahora la esconden debajo de un gran árbol. Dos semanas después fueron encontrados. Como se ven cómo viven en qué se diferencian de los Wauranis de su tribu. Los aislados parecían más robustos. Estaba claro que trabajaban fisicalmente. Estaban sentados junto al fuego cantando algo. Era las cuatro o las cinco de la tarde pero decidieron atacar cuando oscureciera ya que los Wauranis modernos tenían la ventaja de las linternas eléctricas. Cuando ocurrió el ataque alguien de los aislados logró escapar al bosque pero la mayoría de ellos murieron. Intentaron defenderse con lanzas. Dos atacantes resultaron heridos. Las balas parecían no tomarlos aislados. Tuvieron que usar las lanzas. Cuando todo terminó los Wauranis modernos vieron a dos niñas que se habían quedado al fuego. Nadie sabía qué hacer con ellas. La mano no se levantó para matar y a alguien se le ocurrió llevar a estas niñas a cocinar chicha. Así ellas esquivaron la muerte y terminaron en la tribu contactada. Ya sabemos sobre los siguientes eventos de los fuentes oficiales. Hasta ahora se está instruyendo el procedimiento. Desde el punto de vista legal hubo una masacre. Pero si lo miras a través del prisma del pensamiento de los Wauranis ellos usaron su derecho a la tradicional venganza y el estado no tiene derecho a juzgarlos. Seis asesinos fueron arrestados. La enorme diferencia en los datos sobre el número de los muertos se explica por el hecho de que la mayoría de los cadáveres no fueron encontrados. Las dos niñas sobrevivientes tomados después del ataque fueron puestas al cuidado de los ancianos de Wauranis. La niña mayor conta vive con el líder de la comunidad de Vámeno a donde nos dirigimos. Ven en el programa siguiente llegaremos al pueblo más remoto y famoso de los Wauranis Vámeno. Nos entraremos de cómo viven los indios modernos. Mira el entrujador aquí a internet. Veremos cómo obtienen comida. He pedido a ir al jardín para recoger patatas con las chicas. Nos enteraremos de unos hechos impactantes del líder de la tribu quien tiene sangre en sus manos. No nos importaba quiénes eran simplemente los matábamos y descubriremos el secreto de su principal manjar. El mundo al revés con Dmitro Komarov Ecuador 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 Gracias por ver el video.